¡Azuma! ¡Azuma! Raba en mi amor que si quieres tener la vida bella ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la 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 la! Pero que mire a mi hermana Tiene los cables cambiados y en mi cerebro mostrado La azúcar y la curata Que me dice un consejo La rama de amor Ni siquiera el poder Llegar a la vuelta ¡Azúcar! La azúcar y la disoción Que se siente con ella No esperes que yo Le doy nuestra huella Esa zoféica en boquilla ¡Ven en el socio! Esa zoféica en boquilla La azúcar y la curata Que me dice un padre No esperes que yo ¡Ven en el socio! Esa zoféica en boquilla Esa zoféica en boquilla No me da cuenta la gente ¡Azúcar! ¡Ven en el socio! Esa zoféica en boquilla Ya no me siento en su lugar atrás, ya no me siento en una gran gran vida Pero en instrucción, esta tapita en botella Yo no te doy la mensaje, ya no me sirve para dar a esa baya Pero en instrucción, esta tapita en botella Gracias por ver el video Gracias por ver el video